Los últimos datos del barómetro de movilidad sostenible elaborado por Emovili concluyen que este primer trimestre de 2023 se sitúa como el mejor de la historia en matriculación de vehículos electrificados en nuestro país. En los últimos meses se han mantenido una tendencia ascendente, 8.500 más que en el mismo periodo del año anterior. En este contexto también el sector del renting está apostando cada vez más por esta tipología de vehículos solicitada por los clientes en su deseo de contribuir a la descarbonización. Las empresas arrendadoras del sector aumentan la flota disponible. Prueba de ello son los 70.000 vehículos que conforman la flota actual, casi un 30% del parque de vehículos electrificados español. Los clientes que acuden a este servicio se decantan por vehículos medioambientalmente más sostenibles, fruto del mayor compromiso social por cumplir los objetivos climáticos y de la mayor concienciación de la población y del sector privado en la reducción de emisiones. Las ventajas del renting que se pueden obtener en comparación con la propiedad de vehículos son en primer lugar la flexibilidad, teniendo en cuenta que permite a empresas y particulares ajustarse a las necesidades cambiantes que posean en cada momento. Además, el renting ofrece la posibilidad de dar el salto al vehículo electrificado con mayores garantías, teniendo en cuenta que se puede comenzar electrificando una parte de la flota de vehículos y aumentar progresivamente la cantidad de estos.